Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Alan, el creador del Ojo de las Ciclovías. Y bueno, mi canal va proyectado a todos los ciclistas para impulsar la movilidad no motorizada. Y básicamente, pues, es mostrar las ciclovías, los diferentes recorridos. Doy consejos para rodar en la ciudad, como una ciudad tan grande como Ciudad de México. Igualmente, enseño productos de bicicleta, accesorios y demás. Pero sobre todo, dar una difusión de la bicicleta, o sea, que no es tan difícil rodar en una ciudad como Ciudad de México. Y básicamente ese es mi proyecto. Lo comencé en el 2013 cuando iba rodando por Ciclovía Nuevo León, cerca de la colonia Condesa y Roma. Y ahí fue cuando se me ocurrió, iba rodando, encontré un montón de obstáculos, ¿no? Encontré un camión estacionado en Ciclovía, gente que no sabía que existía Ciclovía, gente que se iba por otras avenidas, ¿no? Comentando con amigos igual, les comentaba que había Ciclovías y ellos se quedaban con cara de, bueno, ¿y dónde está? Porque yo no la conozco. Empezó a crecer mucho, mucho, dando la difusión con las diferentes rodadas nocturnas, haciendo la masa crítica, las ciclovías. Ahorita ya somos actualmente más de 50 mil en el canal y la verdad ha crecido muchísimo y va rumbo a dar como activismo también, mostrar diferentes contenidos. Bueno, mi contenido lo subo cada martes y cada sábado a las 9 de la noche para que la gente vea. Hay una sección muy famosa que se llama La Aventura en Bici, es todo lo que encuentro en la ciudad, todas mis rodadas, si me voy a la montaña, si me voy a rodar por la ciudad o me voy a otro lugar, esa es La Aventura en Bici, ¿no? Todos los martes. Y luego los domingos o los sábados que lo publico, esos son como videos de secciones, ¿no? Por ejemplo, con Sedema, que hicimos un video de sensibilización de operadores, pues igual, ese tipo de extras, ¿no?, para el canal.